Un texto bíblico puede cambiar tu vida. Bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast con tu amigo el pastor Michael Mercado. Cuando tú tienes un problema, ¿qué es lo que haces? ¿En dónde te refugias? ¿En quién buscas consejo? Mira, hoy vamos a meditar en primer libro de Samuel, el capítulo 8, versículo 6 al 8. Aquí aparece, ¿sabes? Una oración de parte de Samuel. Samuel tenía una petición y ¿sabes qué es lo maravilloso de esto? Es que Dios responde. Mira lo que dice el versículo 6 al 8. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo a Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. ¿Sabes? Samuel fue herido por el hecho de que sus hijos fueran rechazados. Pero más que eso, Samuel encuentra los motivos impíos detrás de la petición de los ancianos de tener un rey. Pero frente a esto, ¿qué es lo que hace Samuel? El texto nos indica y dice que Samuel oró a Jehová. Esto es lo que se debe hacer siempre, que sintamos un desagrado. Es lo que debemos hacer siempre cuando hayan desgracias, cuando hayan problemas. Además, nunca debemos cargar con este tipo de problemas. Más bien, yo te invito a que tú coloques todo esto delante de Jehová. Debemos hacer lo mismo que Samuel hizo cuando oró a Jehová. ¿Sabes? El texto bíblico indica y le dice, escucha la voz del pueblo, oye la voz del pueblo. Dios le dijo a Samuel que cumpliera la petición del pueblo. Esto no fue porque su petición haya sido buena o correcta, sino porque Dios iba a enseñarle algo a Israel a través de eso. En algunos momentos, ¿verdad? Dios también permite que acontezcan cosas en nuestra vida, no porque las envíe, sino porque tú y yo somos libres de decidir. Tenemos esta libertad de optar, ¿verdad? El libre albedrío, para que tú puedas decidir entre la vida o la muerte, entre servir a Dios o servir al enemigo de Dios. El texto bíblico también menciona y dice lo siguiente, Recuerda, Dios tenía un propósito al no haberle dado un rey a Israel hasta ese momento. Era porque no quería que pusieran su confianza en un rey humano en vez de colocarla en el rey supremo que es Jehová. Ahora Israel está rechazando el plan de Dios y declara que no quieren que Jehová reine sobre ellos. En las palabras, no te han desechado a ti, percibimos que Dios consuela a Samuel. Es como si Dios dijera, Samuel, no lo tomes personal. No te están rechazando a ti, sino a mí. Sabes, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú quieres rechazar una vez más a Jesús? O por el contrario, tú quieres aceptar la voluntad que Él tiene para ti. Sabes, Dios tiene un plan maravilloso de salvación para tu vida, para tu familia, para todos tus hijos. Pero tú tienes que aceptar este plan. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Esta nación estaba rechazando. Esta nación pedía un rey humano. Estaban rechazando a Dios. Recuerda, es un buen momento para que tú también aceptes que Dios te ama. Es un buen momento para que tú aceptes que Dios quiere reinar en tu mente y en tu corazón. Vamos a orar. Señor mi Dios, gracias por tu palabra. Cada día somos reavivados por ella. Ayúdanos a recordar, Señor, que nosotros también tenemos que permitir que tú reines en nuestra vida. No queremos colocar nuestras fuerzas ni nuestra esperanza, Señor, en cosas efímeras, humanas, temporales. Sino por el contrario, que toda nuestra confianza puede estar colocada en ti, nuestra roca, Señor. Bendice a cada familia, a cada amigo que está ahí escuchando Nuevo Tiempo. Oramos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Acabas de escuchar el texto bíblico en podcast con el pastor Michael Mercado.